La razón de mi vida en un solo vivir Oye lindo capullo, lindo de Aleli Es tenerte contenta y hacerse el marido Por eso, por eso, por eso yo te canto así Si me pongo a pensar voy a pensar ¿Por qué? Porque, morena, tú eres para mí Eres tú mi manera que me quieres ir ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo vivir sin ti La razón de mi vida